No quieren que le digan con quién estará No necesitan parar No necesitan parar No necesitan parar No quieren que le digan pa' dónde te van No quieren que le digan pa' dónde llegarán No quieren que le digan con quién estará No necesitan parar Conmigo la Otega Sin compromiso, solo ganas Suelta tu pueblo Rizzo Sin compromiso, solo ganas Sin compromiso, solo ganas Suelta tu pueblo Rizzo Sin compromiso, solo ganas Sin compromiso, solo ganas Sin compromiso, solo ganas